Desde New York para el mundo, La Chispa Radio Show, el show número uno de New York. Y seguimos en La Chispa Radio Show, esta vez hablando con los expertos. Señores, y miren cómo estoy, parida de un blanquito rubito, digo, de una blanquita rubita. Vamos a ver qué tema nos trae la doctora, que yo tuve que traer al bebé hoy. Depresión postparto. Depresión postparto. La que está deprimida, o sea, yo tengo tres días que no duermo. ¿Y por qué, doctora? Oh, porque tengo una prima que ahora está parida, entonces ella tuvo que ir hoy a donde el dentista, el odontólogo, porque tiene un problema en el Rue Canal, y me ha dejado esta niña. Ay, la bebé, miren, señora, miren qué preciosa la bebé. Ay, pero qué niña que grita. Ella ya... Tranquila, tranquila, tranquila. Ella se ha de... Sí, ponte la... El bobito, no, bobito, no hay bobito. Ella se ha desentendido de la niña. Lo último que ella quiere ahora es que yo la adopte. ¿Cómo? ¿Usted se imagina eso? ¿En serio? Ahora yo he estado hablando con una serie de médicos, colegas, para que me hagan inductores a nivel, tú sabes, de las mamas. De las mamas, María. Sí, doctora, pero ahora que usted está hablando... Estamos yendo como muy lejos, muy rápido. Usted está hablando de la depresión postparto. Sí, pero la que está deprimida soy yo, porque ella me lo quiere probar. Pero yo escuché cuando mi abuela que está en el cielo decía, como que eso no se usaba antes, la depresión postparto. La depresión postparto, lo que pasa es que ahora se diagnostica todo más. Yo tengo una tía que dice que soy uñería de la mujer. Pero no, tú recuérdate que antes decían las personas mayores, se les subió el parto a la cabeza. Es eso. Ya lo saben. Muévela, que ya, imagina, por ahí anda, puede ser que tenga cólico de enlatante, esa muchachita grita. Pero voy a hacer una cuanta pregunta. Ay, Virgen, Santi. Bueno. Mati. Ella está deprimiendo algo ahí. Buscar mi verón. Pero mire, doctora, va referente a esa, la pregunta. Sabemos que la depresión postparto es un factor que realmente destruye a la persona, donde la mujer puede cometer ciertas cosas. ¿Cuándo comienza este momento? ¿Es en el momento del embarazo? ¿Por qué decirle postparto? Bueno, en realidad, a veces, la mayoría de las veces, ya ella tiene sus antecedentes. Hasta familiares y personales, donde entran en juego, tú sabes, problemas que tienen que ver con la psiquis. Por ejemplo, bipolaridad y otras enfermedades psiquiátricas. ¿Psiquiátricas? A veces, bueno, como dije, de la bipolaridad y como de esa depresión que siempre ha tenido. Y en algunos otros partos, a menos que haya sido primeriza, también tuvo depresión. Existe una depresión normal. ¿O sí? Que le llaman baby blue. Esa es la tristeza materna, que generalmente empieza a eso de los cinco días y puede durar hasta dos semanas. ¿Después de dar a luz? Después de dar a luz. Entonces, la pregunta, una de las preguntas que viene, está bien que viene la tristeza maternal, pero ¿esto va saliendo desde que sale embarazada o eso simplemente se va manifestando en alguna forma? Usted mencionó la parte de que viene quizás genética relacionada con esto. Esta persona va con una cadena, porque si, por ejemplo, van con el embarazo, tengo a mi pareja y mi pareja es mujeriego, hace cosas que me cause disgusto. ¿Esto va funcionando y al momento de quizás dar a luz, sentirme que me voy a quedar gorda, el sentir de que muchísimos factores? Esos factores entran dentro del baby blue, porque el baby blue es algo normal. Empieza ya el quinto día y ya como a las dos semanas se quita. Pero hay factores, como le dije, genéticos y anteriores de antecedentes familiares que han tenido hasta... Doctora, por ejemplo, ¿la pareja influye en la depresión? Porque al hombre también le da depresión postparte. ¿Al hombre? ¿En serio? Sí. Me estoy desayunando a mí. Cuando tienen los dos depresión postparte, entonces hay que salir a buscar un familiar o una gente que se puede encargar del bebé. Entonces, una pregunta. Pero el hombre lo hace de otra manera. Yo tengo una preguntita, doctora, porque hemos visto en algunas ocasiones en el internet muchos videos de mujeres que inclusive hay uno rondando ahora mismo muy viral que ella le está dando muchos golpes a este bebé y es un niño muy pequeño. Eso ya es psicosis por parto. Ella eso es, tú sabes, entra dentro de la categoría que ya ha pasado un año y ya la mujer tiene, por ejemplo, alucinaciones. ¿Cómo? Visuales, auditivas y ella dice a veces que dice que el día, bueno, le dijo que acabara con su vida y con la vida del bebé y eso ha salido hasta en los periódicos. Pero eso digo, eso digo que hay un video rondando por ahí que está muy feo. Entonces, yo no entiendo como qué daño le puede estar haciendo el bebé y su propio hijo como ella para darle literalmente matar. Pero que son gente que tienen problemas. Son alucinaciones psiquiátricas. Ella realmente cree que eso es realmente lo que está pasando y la llegan hasta condenar. Oh, mi Dios. Pero tienen que detectar realmente, porque ha habido mujeres que han matado a cinco muchachos por uno. Sí, pero hay muchas que no van con depresión postparto. Yo creo que esas son mujeres enfermas dominantes, especialmente lo hacen cuando quieren amarrar un hombre y utilizan los niños para poder tener esa pareja. O sea, las alucinaciones sí, hay cosas que se pueden transformar diferente. Pero a esta depresión postparto también con los hombres, los hombres, porque una vez cuando yo tuve a Romelín en el primer embarazo, los malestares de mi embarazo lo estaba sintiendo el padre en el momento, me dijeron que de pasar por arriba. Yo nunca creí que eso fue cierto, pero la verdad que pasó es que la mayoría de las cosas que son científicas empezaron empíricas hasta los medicamentos y se llevaron a laboratorios porque nada es que te digo nada llega por casualidad. solamente algunas cosas, pero la mayoría de las veces se estudian a través del empirismo, de la práctica. Ah, fulano. Y después entonces es que se va haciendo el método científico. Doctora, pero uno como familiar de esa persona, porque usted dice que cuando los dos tienen depresión postparto la cosa se complica. Peor. Se ponen peor. Entonces uno como familiar, ¿cuáles son las cosas que uno debe ver para entender estas dos personas tienen depresión postparto para poderle ponerle atención lo más rápido posible? Sí, mira por ejemplo en este caso, me dejan el muchacho, se desatienden del bebé, se ponen a ver, a practicar, a hacer otras cosas, no le interesa nada que tiene con el bebé. A veces dice, ay, a mí me da pena el bebé. Cosas así, sí. Wow. Esa es una depresión. Cuando uno ve este tipo de señales. Se ponen a llorar, una tristeza bien profunda, lloran. Y allá hablando de esto relacionado con el bebé, ¿qué puede afectar eso al bebé? Sí, claro. En su crecimiento normal, en su speak, es decir, en su habla. En forma de hablar. En su forma de hablar. Y pueden desarrollar otras enfermedades también, las mismas psiquiátricas y otras que no. Pero eso se genera también por el maltrato, gritar. También en la barriga, cuando están en el embarazo, dicen que los bebés sienten los síntomas de las madres. Si la madre está nerviosa, si la madre siente miedo, el dolor, el bebé también va creciendo con eso. E incluso si usan ciertas sustancias, los niños salen en el sistema adicto a esta sustancia también. Sí, porque ya cuando uno ve ese caso, como dijo él, hay que ir al psiquiatra. Y el psiquiatra llega hasta una condición de que si le afecta la lactancia, entonces tiene que cortar la lactancia. Mi hermano El Rubio quería decir algo. Por los medicamentos. Gracias, gracias, mi estimado Lanzo. Doctora, me llamó bastante la atención un punto que usted destacó en la exposición, que es brillante, la felicito de antemano. Gracias, gracias. Veo muchos argumentos claros y lógicos, las cosas que las personas quieren saber. Cuando usted habla de que hay muchas posibilidades de que un hombre también adquiera depresión posparto junto con su pareja, usted nos habló del empirismo dentro de la práctica científica y médica, y eso se puede entender. Pero no existen otros factores que escapan al entendimiento empírico de la ciencia para que un hombre pueda ser afectado por una depresión posparto. Por ejemplo, todos sabemos de que el momento de intimar con una pareja es algo prácticamente sagrado para muchas culturas. Nosotros lo hemos visto ya de este lado del occidente como una práctica que... Física. Le digo que hoy no ha pasado nada, un ejemplo, por así decirlo. Pero, de verdad, hay un intercambio, una conexión de energía y otros factores que inducen a que este tipo de cosas se den. Y está claro, porque no tiene una explicación médica, empíricamente hablando, del hecho de que usted tenga esa depresión posparto y que experimente sentimientos y sensaciones como una mujer. Bueno, se deben de ir a los grupos, tanto el hombre como la mujer. Existen grupos de madres y grupos de padres. Eso ayuda mucho, aparte del psiquiatra, aparte de los psicólogos, aparte de los consejeros. Entonces, la manifestación que hace el hombre es diferente a la mujer, porque el hombre por lo general se pone irritable, agresivo. Entonces, tú sabes que hay hombres que quieren aquello, pero el muchacho ya está ahí, ya nació y va a interrumpir. Y por lo general dice, ven a ver cómo tú calles ese muchacho. Yo conozco a uno que le dijo, bueno, tú querías muchachos, coge ahí muchachos. ¿Puede pasar eso, doctora? Porque también los niños lloran, especialmente esa que llora bastante, la pobre bebé. Sí, está más tranquila, después le dieron leche. Con respecto a ella, pero también llega a esto el factor de los trasnocho, la parte económica, la parte financiera, porque la vida cambia en cierto modo, de alguna forma u otra. Yo creo que eso también puede conllevar al hombre a caer en una depresión, porque cuando tú tienes, aquí por lo menos en este país hay ciertas ayudas, pero en los países de nosotros es algo muy diferente, donde la parte económica financiera, donde llega un bebé si se te enferma, mala situación de la esposa, quizás tener la esposa en la misma situación, porque una depresión es algo increíble que puede ser de una forma agresiva, como también de una forma lenta y sentirse un poco hostigado, presionado. Yo oí uno que dijo, bueno, ahora que él nació a este, él va a coger un lazo. Yo siempre he dicho algo y es que los hijos deben ser planificados y deben de ser queridos y deseados en el primer momento, porque una cosa también influye en eso, yo lo he leído, es la edad de la mujer y la edad del hombre. No, y lo deseado, como te acabas de decir. Exactamente, por ejemplo, hay hombres, hay parejas que no están preparados, que lo que son es quizás, que ni se conocen. Que ni se conocen. Quizás son amiguitos de ocasión, pero una cosa no tiene que ver con la otra. La muchacha sale embarazada, muchas veces la primera parte que le dice el tipo, eh, mira, va a lo que tú vas a hacer con eso, y ahí de una vez comienza la depresión. Si la persona, si la muchacha tiene valores, tiene valores, y le han dicho que no, que eso es algo muy malo, atentado a otra persona. Yo no veo el caso que él le ha dicho, mira la patilla, resuelve. Exactamente, entonces ahí comienza la depresión de la mujer, si la mujer tiene valores, si quiere a su hijo. Que por eso, antes de que Joel diga, yo bien rápido, por eso la mujer tiene que saber con quién va a ser tan abierta a tener toda esa clase de intercambio de energías y fluidos, con un tipo, ok, él vale la pena para tener el hijo tuyo, tú tienes que cuidarte, si él no vale la pena, pues tú tienes que de una vez resolver ese problema. Sabes uno de los factores que también pasa cuando las mujeres salen embarazadas, y no sé a qué se debe, cuando hay ciertos problemas en las relaciones, aunque tú te estés planificando, a veces llegan. No, es claro. Por ejemplo, mira, yo salí embarazada, yo salí embarazada con el IUD puesto con Romerson, y yo tenía incluso Romerson, estaba ya incrustándose en su frentecita. En la frente. Y lo estaba evitando. Ah, pues eso era grande. Con Roselyn. ¡Qué fue! ¡Supite! Eso era grande que empujó eso. No, eso va pasando, la doctora sabe que era mi hermosa. Con Roselyn, yo salí embarazada tomando pastilla, pero ¿qué pasa? Conmigo yo cometía un error. Dicen que cuando tú te planificas, debes planificarte la misma hora, en el mismo momento. A veces, yo comenzaba en la noche, se me olvidaba ese día al día siguiente. Yo creo que en esa parte tuve ese problema, pero muchas veces llegan, y no es porque tú lo estás planificando. Pero ¿qué pasa con otros factores? Hay mujeres que se piensan que teniendo un bebé, van a amarrar a un hombre también. Voy a salir embarazada de él, porque con eso lo voy a volver loco. Llega el bebé, llega el rechazo del hombre. Al ver el rechazo del hombre, estando embarazada, también lo lleva a una depresión postparto. Hay que saber, y es que yo se va más rápido, como le dije yo. O sea, que se revelaba. Yo creo mucho en la responsabilidad. Yo soy amante de la responsabilidad. Yo no mido al hombre, porque, ah, mira, se ve bueno. Todo el mundo no es igual. ¿Me van a permitir hacer la pregunta por fin? Se lo agradezco a todos, me lo permita. Va a parecer un poco tonta la pregunta, pero ¿hay alguna estadística que establezca que, dependiendo si el niño, porque mencionaron, ahorita mencionaron en un comentario, mellizos? Me imagino que una depresión postparto de mellizos es doble de alguna forma. Literalmente. Yo tuve una vez que una paciencia. Ella era ingeniera, oye, ella era ingeniera, y estaba en alto riesgo, es decir que estaba ingresada, y cuando yo le dije al hombre, son tres. ¿Tres? Oh, my God. Mi madre supo que eran dos, y cuando yo le dije que eran tres. Es mi madre. Él quería coger directo para el puente. Y ella era ingeniera, ¿eh? Quería tirarse. Oiga lo que yo le voy a decir. Mis tres hijos llegaron así como ta, 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 ta. Romelín tenía dos añitos cuando llegó Romelín, y Romelín tenía un añito porque sale embarazada cuando llegó Roselín. Óigase, mi hermano. Cuando uno no está pupiado, el otro está llorando porque quiere leche. Cuando tú le quitas el pampe al otro, el otro se echó una cosa encima. Eso no es nada fácil. Por eso tiene que ver. Oiga, los hijos míos se llevan un año y medio, y era como tener gemelos. ¿Sabes? Y ahora me quiere la que está este, como dice la gente de casa. ¿Sabes lo que le pasó a una amiga mía? Que ella tenía, ella salió embarazada de la niña, dio a luz, y cuando fue a chequearse que tenía, creo que eran los 41 días que le ponen a la mujer de riesgo. 40 días, 40 días, 40 días, ella ya estaba embarazada del niño, y un día, ella ya no dormía, se quedó dormida, y la niña le dice, ma, ma, chiquito, con el varón, se quedó dormida, ma, 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 y cuando ella se fue a parar, ella la había amarrado los pies con una sola de una cortina, y ella cayó, ya tú sabes, que eso fue increíble, pero eran traviesos, la niña tenía dos añitos y el niño uno. Doctora, finalmente una sugerencia para todas las madres que de repente nos están viendo que están embarazadas, o quizá ya parieron y están en esa situación. Existe esta entidad, porque la gente cree como que eso no existe, existe la depresión por parto. Cuando tú ves que pasa el baby blue, dos semanas, tú con esa tristeza, con esa melancolía, con esa gana de llorar siempre, con tú ver cómo tu cuerpo ha cambiado, tú debes de ser ayudada. Primero, por lo tanto, por su pareja, que es el padre probablemente de la criatura, o si no, también por la familia, por el entorno, por la comunidad, por los grupos comunitarios, porque hay grupos de madres, hay grupos de padres, pero existen también los consejeros, existen también los psicólogos, existen también los psiquiatras, todo un equipo médico que sabe de la depresión por parto. Y si tú ves que la cosa va mucho más allá, porque la depresión se considera, por lo general, hasta un año, y que ya vea alucinaciones, eso es una urgencia, psiquiatra. Yo no sé qué está pasando, Mati, pero yo creo que, aparte de darle leche, también tienes que cambiar el pañal. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué duro! ¡Y qué labrador! ¡Los huevos! El show número uno de New York.